La sensual conductora del clima, Janet García subió una sensual foto en blanco y negro a su cuenta personal de Instagram donde sin duda alguna ha sorprendido a algunos. En la instantánea se puede ver a Janet con una capa y una faja ajustada, pero eso no es lo que dejó algo confundidos a los usuarios, sino que últimamente ha subido imágenes más conservadoras de las que usualmente acostumbra subir y frases de motivación. Tras ello, los usuarios se han preguntado la razón de subir ese tipo de publicaciones por lo que de inmediato, pues algunos dijeron que eso no iba con ella, mientras otros le agradecieron por sus palabras. Cabe mencionar que Lewis, el novio de la chica del clima es una persona que da mensajes de superación, además de escribir libros. No olvides suscribirte y activar la campanita.